Bueno, creo que la participación de las mujeres ha sido un poco más activa en los últimos años. Creo que opinan más. Bueno, pues digamos que ahora estamos casi a un 50% cada uno, porque o sea, está Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, está por ejemplo mujeres emprendedoras como Xiomara Blandino, Chantal Lacayo, y ahora no se trata simplemente de los varones haciendo campo en esto, en cada uno de los ámbitos, tanto de la economía y la política en el país, sino que también las mujeres están haciendo y abriendo su camino en ello. Para mí creo que ahora es más equitativo. Creo que hombres y mujeres actualmente están jugando un papel de manera equitativa y pues se escuchan ambas opiniones. O sea, es que depende también en cada aspecto, o sea, hay varios, o sea, por ejemplo, en lo que es el sistema del patriarcado, acá que estamos generalizando, pues como que los hombres tienen bastante ventaja, le dan bastante ventaja a la mujer, pero pues o sea, como que al paso del tiempo esto se ha venido como que disminuyendo, ¿me entiendes? Ahora las mujeres también tienen igual, entonces. Gracias. 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 Gracias.